El silencio dice más que mil palabras Y me ha dicho de todo Que no vas a volver, no, no Te escribo estas líneas Y no es para que vuelvas Que nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Hace tiempo que ya no estás a mi lado Hace tiempo que no amanecemos juntos Hace tiempo que no te veo a dormir Hace tiempo que no sé pero mucho yo te he extrañado Hace tiempo que la vida pasa el tiempo No tenemos tiempo para amar Déjame sentarnos y analizar juntos Aprender de nuestros errores Puedes tener mil aventuras, mil amores Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Hoy he vuelto a recordarte Hoy volví a llorarte Y solo he pensado en ti De ti ¿Qué cosas tiene el corazón? Después de haber pasado tanto Parece que ya lo he olvidado Hoy te tengo aquí Al frente de mí Mirándome a los ojos Calmando mis enojos Tengo muchas ganas de besarte Tengo muchas cosas que contar Me quisiera fuertemente abrazar Y del mundo completamente olvidarme Hoy Quédate junto a mí Olvidemos el pasado Agárrame de la mano Y así Quédate junto a mí Ignoremos que una vez Intentamos ocultar nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor A un lado Nuestro amor Siente Borra el pasado De tu mente Y siente Mis latidos Están evidentes Viven adictos Tengo valientes Amando a un buen enfrente No te dejaré ir Por nada de este mundo Si este tiempo Sintiñamos Solo fui un vagabundo Y el dolor fue tan profundo Yo te pido que te queden No me dejes ni un segundo Siéntate en mi falda Y déjame acariciar tu pelo Que nos hace falta Una noche de desvelo Bésame lentamente Déjame leer tu piel Déjame besar tu boca Tus labios con sabor a miel Estoy temblando Estoy sudando Y es por ti Porque te tengo junto a mi Y ahora si Quédate junto a mi Olvidemos el pasado Agárrame de la mano Y así Quédate junto a mi Ignoremos que una vez Intentamos ocultar Nuestro amor Me preguntas Cómo fue que me pasó Pero de ti me fui enamorando No me preguntes No, no sé Pero un día el destino Te puso en mi camino Y me olvidé Y golpeó mi corazón fuerte Princesa Tu cuerpo no es mi mente de cabeza Llegaste a currar toda mi tristeza Y ahora pinito me enamoró más de ti Princesa Cómo decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta tu planeta Y ahora pinito me enamoró más de ti Creo en el amor desde que te conocí Justo cuando pensaba que eso no era para mí Cuando morían mis esperanzas Y cuando mis fuerzas se agotaban Llegaste tú Tu invierta Y tu jefe Prometo que si no eres contigo lloraré Que si te falta el aire Te morro te alabaré Y si en las noches sientes frío Prometo seguirte en el aflío Prometo que si no eres contigo lloraré Que si te falta el aire Te morro te alabaré Y si en las noches sientes frío Prometo seguirte de abrigo Princesa Tú te pones mi mundo de cabeza Trigues ta cura y toda mi tristeza Cada minuto me enamoró más de ti Princesa Cómo decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta tu planeta Cada minuto me enamoró más de ti Y ahora lloras por mí Y ahora no me ames más Después que tú me dices Y ahora lloras por mí ¿Por qué me perdiste? Eso es por perderte Eso es lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Y ahora lloras por mí Porque no me encuentro a tu lado Te acuerdas de aquel tiempo lindo Que hubo pasado Porque tú no estabas enamorado Y por solo una aventura Mira lo que te ha pasado Y me preguntan que si tengo un nuevo amor Que si hice ya mi vida O encontré algo mejor Que quieren empezar la relación Y yo repitiendo Que lo nuestro baby se acabó No niego que hubiera un momento Que deseo Pero por esa animada Me doy cuenta que de nuevo Ahora me buscan diciendo Que tratemos de nuevo Y que el amor que me brinda Era verdadero Lo siento Pero tu tiempo pasó Ya mi vida está mejor Y como yo no encontrarás otro amor Y ahora no me encuentras Después que tú me dices Y ahora lloras por mí Porque me perdiste Eso es por perderte Eso es lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Ay nena No sabes cuánto te quiero Mi niña linda Esos son los que yo resucito En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Yo te amo y solo Dice Es que tú sabes que te quiero Es que te quiero Es que tú sabes que te quiero Baby te quiero Es que tú sabes que te quiero Y te explico Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Sí Yo vivo tan feliz Hay algo que quieras En este instante Y abrazarte Y mil canciones En el oído cantarte A tu vida Mucho gracias a regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres Eso es lo que guía Mi vida Si no te tengo En mi canción Existe una melodía Si es que te quiero, baby, te quiero, oh, oh, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. Si es que te quiero, oh, oh, baby, te quiero, oh, oh, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. Ahora se va, porque sus babes decidieron cambiar la escuela para que aprendas más. De lo que a conocer dieron cuenta, de que tú lo querías, de que tú lo querías, de que tú lo amabas. De que tú lo amabas, de que tú lo amabas. Macalo, ¿cómo puedo olvidarlo si le extraño tanto? Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy queriendo. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy sufriendo. ¿Qué te pasa, Yosenita? ¿Qué te pasa, Yosenita? Pero dime cómo hago, para sacar lo de mi mente. Si su recuerdo está latente, dentro de mi corazón. Yo quiero olvidar, pero lo que hago es recordar. Toda la noche solo sé llorar. Macalo, dime cómo puedo olvidar. Te lo voy a decir, Yosenita. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy queriendo. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy sufriendo. Porque me amas, porque te amo y nada más, tengo que decirte amor, que eres la persona que a mí me enseñó. Porque me amas, porque te amo y nada más, tengo que decirte amor, que eres la persona que a mí me enseñó. Amar, eres la persona que a mí me enseñó. Amar, eres la persona que a mí me enseñó. Quiero saber, como suerte tú te fijas en mí Si yo estoy enamorado Quiero saber, que tiene el que me tenga yo Que no tenga yo Déjame dar A tu vida y a tu corazón Si yo quiero solo para mi amor Mi amor Déjame dar A tu vida y a tu corazón Si tú supieras cuando estoy sufriendo Porque sé bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame dar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo para mi amor Déjame dar Déjame dar Déjame dar A tu vida y a tu corazón Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera Por favor no te vayas Analiza y escucha No te vayas No te tengo que decir Si tú supieras cuando yo a ti te amo DJ420 Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada solo fue triste pasarlo Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuando yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada solo fue triste pasarlo Te amo, te amo, te amo Quisiera entender por qué motivo no me puedes creer Si yo soy hombre era una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que creer No puedo aceptar Que dudes de toda mi fidelidad Y ahora me grites que no a ti te engaño Porque no es verdad Si tú supieras cuando yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada solo fue triste pasarlo Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuando yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada solo fue triste pasarlo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo